Ahora sí toca nuestra sección de salud, Ana Maté, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Núria. Nuria, ¿qué tal? Pues aquí estoy con mi tabla de alimentos nueva, que ya iremos comentando. Bueno, además te tengo que dar la enhorabuena porque yo no he estado contigo aquí en el plató, porque después de las navidades ya comentó Ana que bajaste peso, y hoy vamos a subirnos otra vez aquí a la báscula para pesar, que yo creo que lo estás haciendo muy bien. Bueno, y a medida que yo voy más o menos reduciendo, aquí nuestra compañera Ana Maté va cogiendo peso y volumen, porque ya la tenemos a puntito de calamelo, ¿no, Ana? Sí, me queda poquito, me queda muy poquito. Sí, es que a lo mejor no lo han notado ustedes, pero Ana está a punto de calamelo ya en tan solo una semanita, ¿verdad? Pero si es que parece que no estás embarazada Ana, estás estupenda, que yo creo que nos va a tener que dar aquí dietas, para todo el mundo, esas mujeres que estén embarazadas, ¿cómo hay que hacer para mantener ese cuerpo? Pues puede ser buena idea, ¿no? Que puedas dar una serie de requisitos a la gente que esté embarazada, que se note que se va hinchando, y pues a lo mejor alimentos que drenen más o... Bueno, consejos de salud de alimentos que hay que aumentar, otros que hay que disminuir, en qué cantidades, eso sí, lo podemos tratar un día si queréis. Alimentación sana la que he hecho, porque yo me noto, no me he pesado, tengo que decirlo, he venido aquí un poco a la sorpresa, pero no quiero que te adelantes en tu salida de cuentas, y creo que no te voy a dar ningún susto ni ningún disgusto. Vale, eso espero, espero que me des una alegría. Sí, yo creo que sí, no sé, la ropa, creo que sí. ¿Te la notas? La ropa lo notarás ya, Noria. Sí. Entonces, perfecto, entonces vamos por buen camino. Todos esperando a que me suba, ¿no? Vamos a ver cuánto pesas para que la gente lo vea. Bueno, pues vamos a la prueba del algodón, que nunca engaña. Encendemos la báscula. Súbete ya. Nos subimos a la báscula. Y vemos que... Bueno, bueno, que es una grata sorpresa. Que seguimos bajando, ¿no? 76,4. 76,4. En 78,8. Lo cual quiere decir que en dos semanas has quitado 2,400 kilos. Así que nada, Noria. Pues estupendamente, estupendamente. Enhorabuena, Noria, porque lo has hecho muy, muy, muy bien. En total ya llevas... Total, empecé con 85 casi. Pues en total empezó con casi 85 y está en 76,4. O sea, que son muchos kilos los que se ha quitado. O sea, que no te queda nada. Casi. Bueno, yo me quiero... Porque luego siempre está un poco el efecto... Un poco rebote, aunque realmente es una forma de aprender a comer y de aprender... Tú piensa más o menos en un peso en el que tú te encuentres a gusto, Noria, dentro de que sea un peso saludable. No tampoco sesionarnos de luego un kilo más, un kilo más, un kilo más. Y luego poner el mantenimiento, porque en el mantenimiento siempre perdéis peso. El mantenimiento es mucho más sencillo que una dieta. Tú solo juegas con los grupos de alimentos, no juegas ni con las cantidades, ni con el alimento como tal. Y siempre como os ceñís a las cantidades que tenéis en la dieta, lo que hacéis es perder siempre algo de peso. Y el mantenimiento lo que habría que hacer es aumentar un poquito las cantidades para mantenerte en el peso. Porque no vienen pautas las cantidades. Entonces, que en ese sentido, algo más de peso vas a perder con el mantenimiento. Bueno, yo decirte, Verónica y a toda la gente que nos vea, que las cantidades pocas veces las he pesado, pero sí que he seguido tu criterio, de los cuatro dedos de pan, el puño de arroz, los puños... Por las medidas que tenías al principio. Y he seguido bajando y un poco también sentido común. Tenías unas medidas las cuales tú sí que has ido controlando. Sí, pero una vez que ya las tengo, quizás ya porque las tengo aprendidas y sé que... Vale, eso es lo bueno también, que una vez que las personas ya ganan las cantidades, que luego lo vayan haciendo, ojo, porque no significa que hay que hacerlo justo al gramo, sino... Mucha gente que no puede tener pesa, además, o que no quiere. Es bueno, es bueno siempre pesar los alimentos, más que nada para que tú tengas... Es bueno siempre pesar los alimentos. Eso es, sobre todo al principio, porque es una manera en la que tú te vas a hacer a las cantidades que tu cuerpo requiere y te vas a dar cuenta de que hay cosas que tú comes en exceso y otras que comes en defecto. Pero una vez que tú simplemente lo pesas una vez, como es el pan o la fruta, te haces perfectamente a la cantidad y ya no lo vuelves a pesar. En otras cosas puede que a veces te quede la duda y lo pesas y muchas veces aciertas. Entonces, luego lo que tienes que hacer es jugar ya con las cantidades que tú tienes en mente. Es decir, yo ya sé que es una ración o que me ocupa este platito o este vaso, entonces tú más o menos vas cogiendo medidas, de lo cual al final la gente acaba por no pesar nada, porque se hace perfectamente a las cantidades. Y porque sacia, te sacia, porque te quita el hambre. La cantidad que tienes en el plato te quita el hambre. Y hay veces que se come más. Es más gente la que tiene un sobrepeso por comer en defecto que por comer en exceso, porque hay mucha gente que lo que hace es restringir, 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 y eso al final nunca le va a beneficiar una pérdida de peso, porque no lo va a obtener. El bocadillo o la ensalada, ¿no? Me hago un bocadillo porque tengo prisa, me hago un sándwich de jamón de york o me hago una ensalada. Me hago una ensalada y al final no hay ninguna legumbre. Yo garbanzos hacía mucho que no comía, hacía mucho que no comía pan, hacía mucho que no comía patata. Es lo primero que quita la gente, el pan, la patata, el arroz y la pasta, es lo primero que quita todo el mundo cuando quiere perder peso. ¿Y tú cómo te ves, por cierto, Nuria, de estado anímico, más contenta, por ejemplo, después de...? ¿Tú cómo bebes, que me bebes todos los días? Yo te veo muy contenta. Yo siempre estoy contenta. Para decirle a la gente que sí se puede, ¿verdad? Algunos días con algunas compañeras, como ayer con Susana Andrés, pues te ponen un café con leche, había ahí unos olores, unos sabores, unos colores en palmeras, pasteles, nos pusieron un mini pastel y yo antes me hubiera comido mi palmerita tan feliz y nos comimos un mini pastel. Quiero decir que también me doy mis ciertas licencias que estamos a dieta, no en una cárcel. No te lo ha permitido, Ana. Sí, sí, es lo primero que le he dicho, que una cosa es que no se pase cuatro días de siete y otra cosa es que se vea limitada a decir, no, me tengo que restringir a esto y no puedo salir de mi casa, eso es lo peor que puedes hacer, porque eso lo desechas en poco tiempo. Hablamos de la alimentación, si quieres, que ya me has cambiado la dieta. Sí, hemos cambiado la dieta, vamos a ver la dieta nueva, que más o menos ya te has echado un vistazo, ¿no, Nuria? Sí, me gusta todo menos las salcachofas, que las cambiaré por algo que tú me digas. Vale, luego me te digo porque podemos cambiar. Nada, que no están buenas las alcachofas, Nuria. Ay, pero no me gustan, ni en lata, ni en conserva, ni congelada. Además, no tienes alcachofas solas, que son alcachofas con patata y con jamón serrano, pero eso que tú te pierdes, ¿eh? Pero vamos, ya te digo porque cambiaré a lo que te pierdes. Vale, mira, vamos a ver el menú nuevo. El menú nuevo lo que tiene es tu cafetito con bebida de soja, en los desayunos, en vez de los cereales, tienes galletas o pan con mermelada y en las medias mañanas tienes tu café con leche, mayormente vas a tener bocaditos y otros días que vas a tener fruta, porque de fruta solo vas a tener plátano. En la media mañana. Mandarinas no. No, tienes plátano porque son todos los días bocaditos y dos días que tienes bocaditos. No te veo yo comer bocaditos, bueno, que no te gustaba mucho el salón. No me ha puesto mucho bocadito. No, no le he puesto mucho porque yo creo que tenías igual dos, lo que pasa que aquí se lo ha aumentado. Esa media mañana, lo que ella no lo quería era el desayuno. ¿Bocadito hablamos de un poco de pan con algo de jamón de york? Sí, bueno, tiene 40 gramos de pan, o sea que es un trocito de pan. Bocadito, como lo que como para comer casi. Como una pulguita, es como una pulguita. ¿Con jamón de york o con qué? El jamón de york lo puedes sustituir o por pechuga de pavo o por jamón de pavo y con jamón serrano, quitando siempre la parte grasa y dejando solo la parte magra. Muy bien. Entonces eso lo tienes alternado. Y por las tardes lo que hemos hecho, que tú tenías siempre el café con leche con galletas, pues hay días que tienes café con leche con galletas, pero otros días te he puesto unos biscotes, las típicas tostaditas duras, para que te las hundes con un poquito de mermelada. Muy bien, muy bien. Entonces yo para variarlo. Luego, a la hora de comer vas a tener un día calabacines con tomate, en plan salteado que no tardas nada, el roast feed que es filete de ternera y kiwi de postre, otro día tienes la crema de cebolla, esta está muy rica, lleva queso y lleva huevo. Esa está buenísima y se hace muy rápido. ¿Cómo se hace? Simplemente es juntar los ingredientes como cualquier tipo de crema. ¿Con la sartén? ¿Cin, cin, cin? Y ya está. No, la sartén, casi que una cazuela, que es una crema. Vale. Y luego triturar. Y con un chorrito de aceite, ¿no? Sí, y con un poquito de aceite. Con el aceite también es importante tener una medida... Eso es, lo bueno es solo de los difusores. Los difusores. Porque tú entre sí no llegas ni un gramo, entonces es una manera que lo difumonas todo y parece que no, cuando tú echas una cucharada es como que no te da para nada. La otra manera, el difusor al expandirlo, es como que te va a poner mucho más. Sí, el difusor lo compré en cuanto empecé contigo. Ya lo tenía, vamos, que acababa de comprar y... Es buena opción, es muy buena opción. Entonces, ahí controlas muchísimo más el aceite. Y luego de postre tienes naranja, que las naranjas las puedes tutuir por mandarina, si tú quieres, al igual que si tienes mandarina, lo puedes tutuir por naranja, ¿vale? Luego tienes arroz a la mandarina, que esa no la has tenido, y eso está muy bueno y es muy sencillo de hacer, con pavo y con naranja, las alcachofas, que ahora te digo por qué cambiar, las que tienen patata y jamón, con chuleta de cebolla con kiu. A que me las como y no me las cambias. Te las puedes comer. Es que llevan patata y jamón que no van a ir sola. Las puedo comprar hechas, o sea, de estas ya que vienen... O congeladas. O congeladas. Ya todo he hecho. Sí, porque si no las compro, es que sí, porque hago una vez la compra y ya yo me administro para toda la semana. Eso, como tú veas que es mejor. Lentejas con arroz, con pechuga de pollo y con kiwi, espaguetis con parmesano, que esos no les has tenido. ¿Lentejas con arroz? Lentejas con arroz. Solo. Lentejas y arroz. Nada de verdura, no puedes echar alguna verdura o algo. Tiene algo de verdura, sí, sí, sí. Tiene alguna verduita para que te... O con zanahoria, o con cebolla. Eso es. Es un poco triste, ¿no? Espaguetis con queso, con lomo y con naranja y luego tienes aquí una ensalada con unas patatas rellenas de carne y de postre tienes naranja. O sea, cojo la patata, la hueco, la meto a la carne y al horno. O al estuche, al vapor le cuello. Ah, y al estuche. ¿Qué tipo de carne es? ¿Carne picada? ¿Carne picada? ¿Carne de ternera y...? Puede ser de ternera o de pollo porque cuando tú coges la carne picada de pollo se hace con el muslo de pollo, entonces la concentración de grasa es muy similar. Entonces puedes elegir una u otra. Vale. ¿Y un poco de queso por encima? Esta tiene un poquito, no mucho, pero tiene... Un poco de queso por encima. Vale, y luego tienes una ensalada que es de lechuga con tomate de guarnición, ¿vale? De acompañamiento. Y luego las cenas. Tienes una ensalada marinera que se lleva mejillones con huevo cocido para que lo añadas y manzana de postre. Una sopa minestrone que se la puedes comprar hecha que es de verduras y con bolitas, ¿vale? Vale. Con yogur. Tortilla paisana, que esas con verduritas y con guisante, con yogur de postre, merluza al horno, igual es tu chalva por lecue, que tú te lo haces con manzana, tortilla de champiñones con yogur, una sopita con taquitos de jamón serrano para que te lo añadas y yogur de postre y hamburguesa a la plancha de carnicería, la típica de carne picada que puedes jugar igual, o de ternero o de pollo o una mezcla de carnes. Con yogur de postre igual. Y los yogures puedes cogerlos de sabores, pero no con trozos. No, no los tengo de sabores, pero sin trozos, hasta que me abras la veda a los trozos. Vale, pues eso es lo que tenemos. Bueno, vamos a mojar algún postre y todo, unas natillas o una roculeche. Cuajada igual metemos en la siguiente. Una cuajada, imagínate. ¿Las cuajadas te gustan? O sea, siguiendo vamos a meter alguna cuajada. ¿Cómo te vas a ponernos? ¿Has dejado un cerrado por todos los lados? Bueno, pero lo bueno es que... Tengo que decir que tengo mucha tentación, porque ella va a media mañana, le da por comer sus cosas también, hay días que trae más hambre y esto yo comí mandarina, pero bueno, hay que alimentarla. Pero tienes que ayudarla un poco. Pero no la digo, ¿quiere? No, pero la tengo enfrente. No, pero acompaña. Yo oigo las bolsas. ¿Vas a comer mandarinas? Pues yo también me acompañé tomando fruta. Ella también toma fruta y trae sus sanguíes. Yo la fruta soy menos fruta. Pero de sus sanguíes y eso de jamón de llorar, eso sí que la veo traer. Sí, bueno, pues mira, tú aquí tienes bocadito, ya que se quede con sus sanguíes y tú con tu bocadito. Sus patatitas y sus cosas que hacen ruido las bolsas. Y galletas. O sea, que eso te lo complica. Una dieta, Ana, que seguimos con la misma cantidad de más o menos. Se lo hemos aumentado un poquito más, porque como bajó bien en... Por eso son cosas más sabrosas, como bajó bien en después de Navidad, pues hemos podido jugar con subir un poquito las cantidades. Bueno, contenta, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Venía con un poco... A ver, porque claro, la ropa, oye, puede ser que la hayas lavado con un radicante que estira más. Hombre, el milagro está un poco a hacer ni los lavizantes ni los detergentes. Pero yo algo sí me notaba. Y sobre todo porque estoy recuperando ropa que hacía tiempo que no... Eso es bueno. Una dieta que tiene que estar más o menos durante dos semanas con ella. Dos, tres semanas. Tres semanas. En tres semanas habrá tenido que más o menos ya bajar esos... El peso que ella quiere. Que estableciste desde el principio. Ahí sí, en tres semanas. Y porque tú piensas que según va bajando de peso, al final el cuerpo lo que hace es ir dosificando la grasa poquito a poco. Entonces cuanto menos peso tienes, menos grasa tiene tu metabolismo. Entonces lo va dosificando. Igual que al principio puedes bajar tres de un tirón, luego es que vas bajando dos o que bajas un 800 o uno y medio. O que bajas 300 gramos ya cuando has bajado 10, 12, 15 kilos. Hombre, si llega un momento es que si no... Que ya no coger, ¿no? Sí, pero a ver, todo el mundo puede bajar pero hasta un punto porque al final cada uno tenemos un metabolismo, ahí tenemos un límite. Entonces... Porque ahora que empiezo a notar que bueno, tampoco es que se me haya caído la cara o yo que sé, que a veces la gente que pierde 10 kilos parece que va en moto o cosas así. A mí no me ha pasado porque había mucho donde quitar. Estás muy guapa, Núria. Entonces llega el momento de gimnasio. Ah, bien, eso es perfecto. Llega el momento de gimnasio que ya empiezo hasta ahora a bajar y ahora pues empezar a hacer algún tipo de... Todo esto ha sido además sin ningún ejercicio. Sin ejercicio. Sí, sí, sí. Extraordinario. Sin bicicleta y sin nada porque ya vino el frío y ya no... ¿Qué ejercicio vas a hacer más o menos, Núria? Haré anaeróbico, haré tipo body pump, body combat, haré también pilates, body balance que lo he hecho siempre para estirar y haré algo de... Muchas cosas que no sabes. Sí, pero no haré pesas ni haré musculación. A ver, ¿puedes utilizar por ejemplo body pump que utiliza algo de pesas? Es coger poquito peso... No, se utiliza pesas, sí, sí. Pero tienes que coger poquito peso para hacer muchas repeticiones con poco peso, ¿vale? Porque también es un ejercicio de cardio. Y el resto, pues eso, son ejercicios aeróbicos, lo cual quiere decir que el gasto energético va a ser mayor porque lo que vas a hacer es aumentar el ritmo cardíaco. Entonces te va a ayudar a la pérdida de peso. Eso te va a venir estupendamente. Muy bien. Pues, Núria, enhorabuena. Te esperamos, Ana, esperemos, porque dale de cuentas ya la próxima semana que no tengamos aquí un parto en directo, sino pronto estaría aquí. Yo no engorda para no darte un susto, ¿eh? Así me gusta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Núria. Adiós.